Admítelo, vienes de la barbería y quedaste peor que cuando entraste. Así que, en esfuerzos de que no vuelvas a cometer el mismo error, en este video te diré los 7 peores cortes que están fuera de moda para este 2022. Número 1. Fade. Usar fades ha estado de moda por los últimos 10 años, y probablemente nunca vas a dejar de usarlos. Por eso mismo ya no están de moda. Ves que, si tienes entre 20 y 30 años, probablemente uses este corte. Así que en los próximos años, serás un treintañero. Y todo lo que usan los treintañeros está fuera de moda. Ya no está de moda el decir cool, el rock pop mexicano y el ver series en Netflix. Ahora está de moda ver streams en Twitch, o streams de idiotas cortándose el pelo en vivo, o ver shorts de TikTok. ¡Hala madre! Me escucho súper viejo diciendo esto. Y apenas tengo 23. Hashtag sad. Ah, no, para decir hashtags en medio de oraciones ya está fuera de moda también, ¿no? Número 2. Cabello largo de fuckboy de TikTok. Honestamente no sé qué nombre tenga este corte de cabello. Pero sí sé quién lo usa, los adolescentes. Y los adolescentes son los que dictan qué está o no de moda. Y esta es la moda. Jugar con estar peligrosamente cerca de la línea de parecer mujer sin parecerlo al 100. Este corte de cabello se ve mejor sin barba. Con las cejas sacadas y pintadas, labios hidratados y cuidados, aretes, uñas pintadas, faldas. Si te está revolviendo el estómago pensar que todo esto está de moda, felicidades, eres un chaburrujo. Ves que este cambio de estilos entre hombre y mujer se viene dando desde siempre. Antes los hombres usaban pelucas y tacones, y las mujeres cocinaban. Ahora tenemos mandilones que cocinan, y mujeres que golpean. Ahora, este sí no lo entiendo. Cada año parece que algún niño aburrido se encuentra con modas del siglo pasado en internet y decide qué es momento correcto para traerlas a la actualidad. Mira, si vas a traer modas de los 80s, ¿por qué no también te traes otras cosas de los 80s? Como por ejemplo, no sé, que la mayoría de las mujeres eran delgadas y no gordas, nadie se preocupaba por el medio ambiente porque se supone que el mundo se iba a acabar en los 2000s. Y, ¿sabes qué? Aún mejor, ¿por qué no traes de vuelta la pandemia del VIH de los 80s para poder por fin acabar con todos estos niños de TikTok? Pelo pintado, específicamente blanco. Es el equivalente de los vatos poniéndose minoxidil para tener barba para poder parecer mayor. Mira, güey, no vas a confundir a ninguna chava que eres un sugar daddy. Se te nota de volada que te pagan cada 14 días en teleperformance y tuviste que ahorrar 3 meses para poder pintarte el pelo gris. A la verga, ya no sé en qué número vamos. French crop. Yo sé lo que estás pensando. Este corte es culpa de Anuel. Pero lo que pasa es que el corte que trae Anuel y Jay Cortés no es un French crop. Es un size, caesar, little, little Caesar largo. Este es un French crop, ¿ok? No es el mismo que Anuel, ¿ok? Este peinado en sus orígenes fue diseñado y modernizado para contrarrestar la ola de copetes que había en los 2000s. Este peinado representa una ola de rebeldía y estar en contra del sistema, raramente presente en el país. Pero todos sabemos que la gente que utiliza este corte es para esconder su frente enorme o el hecho de que se están quedando sin pelo. Número 6. Manbun. El de Sergio Ramos. Esto es lo que pasa cuando un hombre se aburre de su peinado y pondera la pregunta, ¿qué pasaría si me dejara el pelo largo? Ahora, para todos esos que pudieron aguantar la etapa incómoda donde pareces un vagabundo virgen, felicidades. Esperaste más de un año sin poder ligar para por fin darte cuenta que tienes la cabeza con forma de huevo y no te queda el chongo. Las únicas personas que pueden salirse con el traer el pelo largo son Sergio Ramos, el Buki, y el único israelí blanco de toda la historia, Jesús. Buzzcut o corte militar. El corte militar es uno de los más sexys que pueda haber según las mujeres. Simón, carnal. Yo le pregunté a todas. A Nikki Nicole y a mi novia. Son las únicas dos mujeres que existen. Este es el corte más sexy para 2022 solamente si eres guapa porque si no terminas pareciendo como un alien. Este corte se puso de moda después de que todos en la pandemia intentáramos cortarnos el pelo en casa a pesar de que nosotros los pobres llevábamos haciéndolo por años y al fallar miserablemente en hacerte un fade tuviste que rendirte y rebajar todo parejo. Pero ojo, existe una línea muy delgada entre el corte militar y raparte completamente. Es la diferencia entre el protagonista de la película y el villano. Y si quieres ver tips 100% verídicos y certeros de cómo utilizar el minoxil para que tengas más barba y te veas más grande de lo que realmente eres mira este video, güey. ¡Ay, güey! ¡No me acuerdo!